Hola Pepita, esta es mi tortuguita, se llama Pepita, es mi tímida, y ahí está andando por el lavadero del patio, está explorando el lavadero. ¿Qué cuentas Pepita? ¿Qué tienes? ¿Algo para decir? ¿Algo para contar? ¿Para dónde vas? ¿Estás explorando? ¿Usted es primaria de las tortugas ninja Pepita? ¿Usted es familiar? ¿Las conoce? Ok, vamos a empezar en otro full game play, y otro de Konami, ya van 3 de Konami, y sin querer, todos han sido de Konami, y otro de Camcon. ¿Y qué les puedo decir de esto, hombre? Las tortugas ninja 4 para el Super Nintendo. Ustedes saben que me gusta hacer full de juegos que yo pude tener en cartuchos, en mi SNES, en mi época, y este es de los mejores, por Dios, uno de los mejores beat em up que hay para el... Super Nintendo, de legenda, le invito a Bob's Chef, de los mejores, por Dios, increíble juego. Todo, todo, a todo le pago al perro, todo, uy, todo bien. Acá van las opciones, pero como yo me lo quiero pasar, dejémoslo normal, pero si me dan la opción de 7 vidas, hay que aprovecharla, si me madre 7 vidas, claro que sí. Dejémoslo todo igual, porque pasármelo con 3 vidas, no juego tanto, no soy Paulus, Sex, Nicéfilo, soy el pobre Shura 631, con un nivel de juego medio bajo, empecemos. Los mismos de siempre, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, y el duro, el de siempre, el mejor. Donatello con ese alote largo que tiene, estás bien dotado, Donatello, que alcance tenés. Y aquí está, ojo, abriéndoles, abriéndoles calientaguevos, ojo con ella. Aquí cerraron a esta tabla de libertad y aparece el destructor, que es como Drácula, que uno lo mata, lo mata, pero siempre reaparece. Dice que cerraron a esta tabla de libertad y tienen que rescatarla, y yo no entiendo por qué es tan importante rescatarla a esta tabla de libertad. Ni idea, a las 3 de la mañana. No jodas, que pereza a las 3 de la mañana, ya sabrá, estoy soñando con las monas que me hacen cochinadas. Debo tengo que ir a pelear, no jodas. Dice, empecemos, una construcción. Ah, qué juegazo este, por Dios. Tiene todo combos, distintas patadas, distintos agarres, primero contra la pantalla. Ah, no le puedo hacer el mejor, el mejor. Miguel Ángel tiene un alcance larguísimo. Y su remate es súper, vea, súper útil, vea. Acá me pone que ir a contar el piso. Por Dios, ¿qué les puedo decir de este juegazo? Vea, este es el súper útil, ese es boleo con un saco viejo. Mata a todos los que estén alrededor, por si usted está rodeado o algo así. Hombre, es un excelente este remate de Donatello. Buenísimo. Aquí también, Rafael tiene un remate parecido a este, pero que tiene menos alcance. Yo no sé si alguien será más fuerte, pero que todas estas juguetes tienen la misma cantidad de fuerza y todas quitan lo mismo. Bueno, yo este lo jugué en la época del colegio, porque yo estaba yo en... ¿En qué estaba en el colegio cuando tenía este? Yo no sé, en sexto, en séptimo. Y yo... ¡Ay, me rodearon! Esto es lo más peligroso del juego, que lo rodeen a uno. Cuatro contra uno, qué cobardía. Cogemos la pisa y ¡eso! Esta es la clave para pasárselo. Yo no puedo imitar siempre a los amiguitos y veníamos una tarde a pasarnos este jueguito. Siempre nos lo pasábamos. Lo pasé un montón de veces con los amigos, aunque para uno es un reto un poquitito más complicado. Porque están en la misma cantidad de enemigos para dos que para uno. La misma cantidad, entonces... Vea, y esos de morado, esos de morado son los más gay que hay en los videojuegos. Siempre lo agarran uno por la espalda y lo agarran a la zanbea. Siempre lo agarran por detrás. De los enemigos más gay que hay. Oye, este crán gigante, ¿qué será la vida de ese crán gigante? Después de eso, ¿para dónde se fue? ¿O siguió este de una ciudad? Ni idea. ¿Qué será la vida de ese robó gigante de crán? Ni idea. Pasó por ahí, me vio meter un rollo en el sitio derecho, que de pronto tenía urgencia. Me encanta cuando se les buscan en la misma trampa, pero no creo que caigan. Aquí hay que bregar que no le rodeen a uno, ni por el berraco. Vea esos gays, graciaos. Eso, cuidado, cuidado, eso. Hay uno por la espalda y que me caigan un pico en la nuca, ¿no? ¿Qué pasa, maluca? Ojo con estos de los sides. ¡Ese se le agarre salvador! ¡Ese que pucha! Ojo con estos de los chacos. Se alcanzan a hacer mamones, vea, vea. Dejamos la sangre mejor. No, no, matemos esto. Eso. ¿Para que no me rodeen? Dejemos la sangre para el jefe si alcanzo eso. Dejemosla para el jefe. Llega el primer jefe, Buster Stockman. De todos los animales mutantes en que uno se puede transformar. Yo creo que el peor debe ser un hijo de madre mosca. Hasta un San Cu es mejor que una mosca. No jodas. Al menos este tiene una ermita, pues. Lo que si no sería completamente patético, Buster Stockman. Una mosca, por Dios. ¿Cuál es su poder? ¿Ah? ¿Para hacen las mierdas? No. Es que la... O lo menos vuela. Un enemigo volador, pero se mantiene... Esta patadita fija es súper buena. ¡Ay, cuidado! Ahí se viene, me va a tirar la metra, lo va a recibir. Ahí lo es, con el palo. Y calculo en el tiempo. O con esta mano, me quiere agarrar algo por ahí abajo. Cuidado. Y no he gastado la pizza. ¡Eso! ¡Ay! Hay que coger la pizza. Ya que voy a coger la pizza porque está que me mata. Y se burla de mí este desgraciado mosco rofio. Lleve, hermano. Lleve. Tin, 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 tin. ¡Uy, la sangre! ¡Oh, no! Estoy bien. Hay siempre más... Le quito una vida porque... No sé por qué me pongo nervioso cuando juego esto. Lleve. Lleve. ¡Eso! Lo maté. Esa música. La música de los EFs es poderosísima en este juego. Y explota. ¡Qué buena muerte! Aquí el saltito. ¡Cabón! ¡Qué pucha! Primer nivel pasado. Empezamos bien este full. Después se pone muy complicado. Yo creo que me voy a gastar uno o dos continúes. Ustedes perdonen, pero... Yo gasto continuos aquí. No soy tan bueno. Aquí sigue la calle. Le bajamos a la ciudad. Estamos, yo no sé, como en Estados Unidos. En Brook, o algo así. Me encanta tirar las tapas de los vibrantes, pero es muy durocalcular ahí. Como siempre, esta parte es importante. No dejar rodearse. Eso, matamos a estos. Los de las espadas son fáciles, fáciles. Porque se quedan un rato cargando el ataque. Son fáciles. Los demás de los son los morados. Hay unos desgraciados que tienen discos amarillos. Y están todos los de los chacos. Además, todos son sencillos. ¡Oh, que me rodearon! Pues hay que meter salticos. Salticos a lo bestia para que no lo rodeen a uno. Salto y salto. ¡Ay, hombre, mira! Eso es lo que no quería, que me rodearan. No es más que la pisa está cerquita aquí. Aunque todavía estoy viendo sangre. Todavía estoy viendo sangre. Parece que a los 200 me dan la vida. ¡Me parece a mí! Eso. Lleve, lleve, lleve. Acá no es esta taclea. Aquí me tiran la tapa de la alcantarilla que me la tiran. ¡Lleve, comadre! Eso es tan bacano. Fácil, fácil. No me dejes rodear de problemas. Fácil con el monatello. Todos. Hasta los soldados de piedra. Lleve. Lleve, lleve, de gracia. Hasta muero les emisiona pegándome a la gente. No es el bitmobs. Por Dios. Eso es lo tan bueno como este. La pisa. ¡Ay, la pisa era después de matar a estos! Bueno. Toca usar un ratón. Estas habilidades. Por el poder de... Por el poder de Villacroft. Que no me quitan mucha sangre de aquí. No me pegaron. Eso. Salto y golpe. ¡Salto y golpe! ¡Salto y golpe! ¡Eso! ¡Uy, bien! A veces las moticos pueden ser muy duritas. Aquí lo quieren rodear a uno. Una cosa que me gusta mucho de los Tortugas Ninja desde siempre. Desde la 2 de NES. Es como salen los soldados. Los soldados siempre intentan aparecer de una forma original. Después aquí saltan de la reja. Aparecen por un tubo. O aparecen de las... Quebran un vidrio. Pero siempre aparecen de formas originales. La mayoría. Es muy, muy bacán. Muy bacán esa partecita. Y los enemigos de la Tortugas Ninja se han pensado en estos... Son como unos ninjas mecánicos. Que tienen como una marca de un pie en la cabeza. Que son clones. Y el mismo diseño con diferentes colores. O con estos moticos. ¡Ve! ¡Mira qué bien! ¡Ve! No me acordaba de esos moticos. Aquí con ese poder que dan super vueltas. Así. ¡En éxtasis! ¡En éxtasis! ¡Éxtasis! ¡Qué pucha! Ese perracú. Ya casi llego. Ya casi llego. Aquí me tengo que tratar de la devuelvo. Ahí pisa. ¡Lleve! ¡Ah! Me la chantó. ¡Ah! Cómo la pisa que van a matar. Cómo la pisa. Virgen Santín. ¡Ay, vida! A las 200. Eso. Cogí la séptima vida. ¡Qué vida! Ya puedo perder por aquí a ver más adelante con este jefe. Mientras cojo un novio por nivel está bien. Aquí llega el jefe. Motorhead. Este puede ser durito. Este es como un dalshin. Una tortura funcionada con dalshin. Algo así porque estira las pies y las manos. ¿Qué más podrá estirar esta tortuga? ¿Podrá ser de otras partes? Yo quiero ese poder. Aquí tiene la metallita del pecho. ¡Eso! Esa espera. Esa viene con una patadita a los ríos. Aquí lo espero. El catangón le espera así. ¡Wow! ¡Wow! Esa música. Esa música es tan bacana. ¡Eso le espero a una pelear! ¡Está pegando este hijo de madre! ¡Lleve! ¡Palo! ¡Palo! ¡A palazos! ¡Lleve! ¡Ay, no! Ojo que me va a matar. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eso! Aquí lo espero. ¡Lleve! 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 ¡Ay! ¡Tres golpes! Saltemos mejor la metra porque no va a poder esquivar otra vez. ¡Ay! Es que se me haría que saltarlo. ¡Lleve! ¡Tres golpes! ¡Ponémoslo! ¡Lleve! ¡De gracia me creen! ¡Papiar a mí! ¡Yo es Donatello! ¡Mijo! ¡Restadera portugan ninja! ¡Toma una papita! ¿Se les gustó papita? ¡Eso! ¡Tómate! ¡Eso! Pues llevan 10 minutos. ¿A qué? ¿Se pueden subir 15 a YouTube? Bueno, muy bueno subir videos de 15 minutos. ¡Un momentico! ¡Cagabonga! Después de subir 15 minutos se puede, pero uno puede subir muchos videos de 15 minutos. La cosa es que la gente se le quede viendo uno de los videos. La gente que la gente quede metida en el cuento y se le quede uno de 15 minutos viéndole el gameplay a uno. Tiene que estar muy entretenida la gente. Yo voy a subir este... Voy a pasar este nivel que es cortico. Pero a mí me da cosa subir 15 minutos. Yo creo que mucha gente se anime a ver un gameplay de uno de 15 minutos. Todo uno va hablando de bobadas como los míos. ¡Ah, la diabla, bobadas! ¡Por Dios! ¡Hágale! ¿Qué más es lo que son fáciles? Mientras tanto estamos hablando de los que han subido. Shimoro Fujiwara está mostrando su colección de juegos. Ya van en el Xbox. La de esta sigue el Play 2. ¡Excelente! Sigue el antihomenaje de Yuji Krof a los peores juegos. Falta el CD. Hay uno. Hay unos de Zelda ahí que son perversos. Peppa Lacan está haciendo unos mods. De unos juegos. De un poder. El Sega CD Multibios. Peppa Lacan es el Frankenstein de las consolas. Como las modifique quedan súper enchuladas. Me tocó la reja. Cuidado. ¿Qué más? ¿Qué más? Yuji Krof sigue subiendo su Chrono Trigger y de todo. ¿De todo? ¡Ay! Me pegó los pies. Me puse otra pieza. Esas salas ni siquiera las voy a inventar matar. ¿Por qué? No soy capaz. Siempre me pegan. Me pegan que tengo una vida aquí. No me voy a arriesgar. Bueno. Ahí me pegó. Palux X. Ojalá que sube el Buki O'Hare. Mi petición. Por favor, Palux X. Subí el Buki O'Hare. Saca el tiempito. Yo distraigo a Peach mientras tú lo subes. Yo lo distraigo, pues. Pisa por aquí. ¡Exacto! Eso. Tengo que subir varios pedidos. No hay muchos pedidos por ahí que tengo pendientes. Hay uno de cerebro. Muy bueno. Buenos juegos de play. Y uno que están muy buenos que no conocía. En 2D. Y otro en 3D. Muy bueno. De PlayStation. ¡Ágale! Rap King. Enrique de las ratas. Figuro las alcantarillas. Después del mundo. Este man está como... ¿Esa pinta que es? ¿Esa pasada que haces en la mitad? ¿Es que es los misiles? Oh, pero esos chulos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Espaces en la mitad. ¡No! Ataca los misiles. Ahí, ahí. En la mitad. Justo en la mitad de la nave. Ahí es, ahí es. Pega un poquitico más. Eso. ¡Poco los chusis! ¡Ay! Me pegué. ¡Qué pucha! Bueno, aquí puedo perder una vida. ¡Ay! No estoy bien acomodado aquí. Tomar el lacercito pendejo este. Antes no me lo tiraba. Bueno, ya. Uy. ¿Por qué? ¿Va a perder? ¿Va a perder la vida aquí abajo con esos chusis? ¡Ya me puse nervioso! ¡Ay, Dios mío! Me estresé. ¿Cómo va a ser el driver, gente? ¡Para no estresarse! ¡Para matar! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¿Cómo están los peones de esto? ¡Ay! Faltaban dos golpecitos. Señor, Dios mío. ¡Qué rabia! ¡Cabra horrible! ¡Qué pucha! Bueno, pero listo. Ahora sí. Sigue el tecnódromo. Ya casi llego. Yo que con la de aquí tres niveles es suficiente. Ojalá que no se han cansado mucho. Ojalá que han visto los 13 minutos que nos la han dado al siguiente. Y vamos a empezar este game play. Como van los siguientes, que se pone más duro. Y aquí vamos a parar el Camtasia. Y vamos a continuar después. Saludos a todos mis suscriptores, a la social secreta. Y chao. Hasta luego.